El Tío Tihuacán, esto es a través del canal Toltecayot, Anáhuatl Toltecayot, Asociación Civil, Sebanahuac, Unidad en la Diversidad. Tuvimos oportunidad de ver en estas cuatro sesiones, a través de esta señal de TV o Internet que tenemos a través de Ustream, Creative Commons, para difusión cultural sin fines de lucro y ubicamos a Tío Tihuacán, esta ciudad llamada así por los mexicanos, en el periodo clásico, fue un periodo de esplendor. Esta fue su zona de influencia, trascendió, también vemos que hasta Arizona, más allá por material que se ha encontrado, ¿no? Así era, Tío Tihuacán, lugar donde hay divinidad. También vimos esta relación que refiere con Temo Anchan, este concepto de Dios que es occidental. Teot equivale a energético, especial o potencial, no a esta figura occidental. El chico mostro, que es el lugar de origen de estas siete tribus, también alude, ¿no? A otra dimensión por ser un símbolo. Sin embargo, los denominados teotihuacanos tenían esta influencia perteneciente a este grupo de los nahuas que se abarcan justamente hasta la zona que Teotihuacán llegó a influenciar, desde Zacatecas hasta Centroamérica, aunque sus rangos de extensión iban más allá. Vimos cómo Teotihuacán se expandió, como también en el continente americano en este periodo clásico, tuvo este desarrollo de esplendor y también dentro del origen, cómo el cultuico un asentamiento anterior a Teotihuacán alcanzó buena importancia en el Valle de México con esta estructura pirámide circular que fue enterrada por la lava del volcán Chitles, la Pompeya mexicana civil nominada, y provocó un éxodo al quedar estas construcciones enterradas. Surgieron hasta el siglo XX, por eso es el motivo de estas alusiones. Y también, importante, la migración que generó desde Cucuelco por las márgenes de la Custres llevó hasta Teotihuacán a encontrar a Cien. Tenemos pirámides, porque Tikal era una subcapital de Teotihuacán, hasta allá llegaba la influencia y el poderí. Podemos ver en la parte superior cómo la ciudad está cubierta en un rojo brillante, radiante, cosa que también sucedía con Teotihuacán y prácticamente con todos los templos anahuacas. Este era el esplendor teotical y tenía estrecho contacto con Teotihuacán. Estos son murales teotihuacano arriba, malla abajo, lo veremos con detalle. Aquí podemos identificar esta relación y apreciar la dimensión del color, las formas, los trazos. En ese fondo rojo, impresionante, con esos marcos Shoshoki o verde azul. Y, bueno, vamos a identificarlo. Aquí también podemos apreciar la flidez, el dinamismo en esa capa de estuco blanco. Se alineada por un contorno en color rojo y el color, propiamente, de los personajes, en este caso femeninos. Que, inclusive, se puede apreciar la transparencia, ¿no? Aquí se puede dimensionar cómo la ropa de los ancestros, mayas en este caso, no era nada más el simple taparrago, ¿no? Era sofisticado y había un desarrollo sin igual de las modas, ¿no? Ahora bien, regresando a Teotihuacán, en 300 a.C. a 750 a.C. fue cuando se alcanzó este esplendor. Podemos ver en estos murales cuál era la forma en la que se representaba a los personajes realizando danzas, realizando movimientos dinámicos, suntuosos. Ellos sí tienen una vestimenta sencilla, pero aquí también podemos apreciar las vírgulas, cómo estos personajes se expresan, ¿no? Vamos a identificar símbolos en palacios como este, en Quetzalpapalotl, así denominado, reconstruido también, para alcanzar esta dimensión, ¿sí? Por lo regular, como vemos en la parte superior, es como identificamos a Teotihuacán, eso es la branilla. Lo que se ha conservado, como es el caso de este mural, vamos a apreciar la dimensión del color. Todo estaba pintado en colores radiantes, entonces, en colores muy intensos. Vamos a apreciar también, bueno, los teotihuacanos desarrollaron esta pintura mural destacada, y vamos a ver en detalle algunas de estas piezas. Durante la agricultura, así denominado, vemos los detalles con la semilla, los caracoles, y estos motivos también, conmemorativos a estas vírgulas. Nos explicaremos también a detalle. Aquí podemos apreciar esta representación con una descripción, con una vista frontal. Aquí podemos apreciar los ojos, la boca, el paso tocado, y este, de manera que se ve completamente, ¿no? Y de sus manos fuye este licor, hacia la tierra, ¿no? Esta fertilidad derramada de sus manos, creadoras, ¿no? Aprecien la dimensión del color, el fondo rojo, las plumas de quetzal, la piel en color amarilla, y el shoshouki, ¿no? Disperso en sus diferentes elementos internos en la composición. Esta es una serpiente enplumada. Vamos a apreciar la expresividad de ese ojo reptil, y las plumas, que salen de las fauces, que cubren sus ojos, ¿no? También haciendo alusión, ¿no? Esta ceja flanígera, el meca, haciendo también conmemoración y una reverencia hacia esta misma. En esta imagen podemos apreciar también como un estilo característico de Teotihuacán era dotar de plumas a distintos animales, como, bueno, vamos también a ver jaguares enplumados, serpientes enplumados, pues también hay perros enplumados, de colletes y, bueno, otras representaciones animales con estas plumas. Y aquí podemos apreciar este quetzalco pin, y cómo este, no anima con sus garras, haciendo alusión también a la condición de la tierra, y expresa, manifiesta, algo a través de estas vírgulas, de las cuales como frutos caen estos símbolos. La escritura en Teotihuacán no ha sido descifrada, vamos a ver cómo quedó plasmada en diversos símbolos que se encuentran en estos recintos, que también vamos a tener oportunidad de conocer en esta sesión. Las figuritas caja también son representativas y hacen alusión a este despliegue de la Deidad interior, ese poder interno que todos poseemos, en alusión también a nuestro trabajo interno, a ese gran tesoro que guardamos en nuestro ser, este Tepeyolo, este corazón del monte, este corazón que vive, que palpita, que también sueña, y sueña con nosotros, alusión también a este Nahual, a este pequeño ser que por las noches tiene actividad, también despierto, pero que está muy adentro, que está muy adentro, que está chiquito, que es como un chalchilite, chiquito, precioso. Vamos a apoyar estas figurillas, que son comunes también, hasta caminando por Teotihuacán, te las puedes llegar a encontrar en el piso, y bueno, son de las que venden, ¿no? los artesanos a los turistas, y apreciar las formas, podemos identificar el característico rostro teotihuacano, con una forma trapezoidal, con la base más amplia, en la parte superior, es el peso invertido, y estos ojos expresivos, la nariz ancha, los labios gruesos, delineados, contorneados, este es el típico rostro teotihuacán, que va a ser parte de este estilo, de esta unidad representativa. También es importante mencionar que, como en estas piezas podemos identificar, estaban cubiertas por pintura, por pigmento, no nada más era el barro cocido, no nada más era el barro, este, trabajado, este, de forma, bruta, por así decirlo, todo estaba cubierto de pigmento, no se imaginan, y, ¿por qué color rojo? recordar que el rojo, en la paleta, anahuaca de colores, está relacionado con, el, este, el lugar donde, sale el sol, y, todo esta, relación de colores, el, hacia el norte, eh, recordar que es el blanco, hacia el sur, es el, el color amarillo, hacia el poniente, es, el color negro, y en el centro, el color, shushoki, o verde azul, o sea, azul maya, denominado, Pues muy bien, así, siguiendo con esta presentación, identificar también las posturas, que guardan estos personajes, lo cual, también es una evidencia, y nos manifiesta, y nos representa, esta, eh, cultura, de, el trabajo físico, del trabajo interno, del trabajo mental, del trabajo, eh, espiritual, así le llamamos, eh, el trabajo integral, en estas culturas, anahuacas, representadas por, la, cultura teotihuacana, y en esas pequeñas figuritas, que nos muestran, esta postura, recordar, que, eh, bueno, los, eh, vestigios que quedan, en relación, hacia, estas, eh, representaciones, y a estas manifestaciones, de ejercicios psicofísicos, en la, eh, cultura mexica, y bueno, reminiscencias, también, de grupos nahuas, en el, en la parte central de México, indican que, estos ejercicios, estas posturas, se llamaban, moyectilia, o la forma correcta, de erguirse, o de posicionarse, recordar que, eh, los anahuacas, en general, no usaban sillas, como las usamos, actualmente, en la época contemporánea, ellos, eran su propio asiento, ellos, eran su propia casa, su propia escalera, su propia, eh, pirámide, entonces, eso también, es interesante, eh, sacarlo a la luz, a comentarlo, la escritura teotihuacana, se inspiró, en la Olmeca, y se desarrolló, en dos sentidos, la representación, logográfica, de lugares, y fechas, y también, la representación fonética, de la palabra, bueno, en síntesis, esto que nos quiere decir, cuando se ve, esta herencia, Olmeca, al ser la cultura madre, eh, dejó, este legado, en primera instancia, de lo más importante, el sistema vigesimal, tanto el cero, el punto, la barra, y el ordenamiento, por órdenes, con las cifras simples, compuestas, eh, que permitieron, el desarrollo, eh, de las ciencias, y también, eh, las artes, ya con, el establecimiento, de, la estructura, ideológica, de esta cosmovisión, que es lo que nos representa, en logográfico, logográfico, que significa, un logo, eh, en el contexto contemporáneo, usamos un logo, eh, con una imagen, que nos da, eh, la significación, de, eh, una idea, y que se expresa, a través de la, eh, de la imagen, gráfica, de los trazos, eh, de lugares, entonces, eh, esto es importante, y la otra variante, que fue la fonética, que es la imagen, eso representa un sonido, vamos a ver en detalle, estas, eh, láminas, en las cuales, pues podemos, identificar, en primera instancia, la imagen logográfica,